Pinpointer Otra moneda Otra moneda, amigos A ver, Ernesto Una moneda de 10 centavos Una marca de 76 Moneda de plata, eh Creo que es una moneda de plata ¿Dónde está? Ahí está bien Creo que es de plata Miren nomás Miren nomás Ah, caray, sigue marcando Sigue marcando Vamos a meter el pinpointer A ver A ver Otra moneda, ven Otra moneda Acérquense Acérquense, por favor Acérquense, acérquense Miren esto Miren esto ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? No, todavía no, amigos Ahí está la monedota, eh ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Bueno amigos, el día de hoy Venimos para acá Para este camino En este camino Se cuentan muchas historias Cuenta una historia El señor que vive aquí Bajito Cuenta la historia De una mujer de blanco Que se aparece por este lugar Dice que él ya la ha visto Dice que una vez Él iba Él estaba en su casa Perdón Que él estaba en su casa Que iba a salir al baño Cuando de repente Miró una persona Para la enferma de su casa Y que le dijo Señora Disculpe Buscaba a alguien Y que no le contestaba Y después Viene el caso De que pues él dijo Bueno No busca a nadie Y que se dio la vuelta Y de repente Cuando se dio la vuelta Dice que voy a voltear Y pues ya no Ya no miró a nadie Posiblemente dice él Que posiblemente se fue Pero No Ya después nos contó Una historia De que hay una mujer Que dice él Que está Por estos lugares Dicen que por aquí La enterraron Y pues Que su alma Vaga Y pena Por estos lugares Así es que Acompáñenos El día de hoy amigos Esperemos Esperemos que nos vaya Super bien La verdad Es un día Caloroso Es un día Muy bonito Así es que Pues bueno Vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos Siguiendo Siguiendo Todo este camino Este camino No es camino Este es un arroyo Pero De hoy en día Ahorita como está seco Está hecho Todo Un camino Para poder caminar a gusto Este es el arroyo Más peligroso Que se puede haber Aquí Normalmente De unas Cinco personas Por temporada Son las que Sufren Algún 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 Una caída por aquí O a veces Porque el mismo arroyo Es traicionero Un arroyo te hace Como donde hay pozos Te hace ver que está bajito Y es cuando caen las personas Pero aquí este lugar La verdad está magnífico Por eso es que hemos venido a visitar este lugar Este lugar está lleno de historia Y la verdad Nos agrada Imagínense este árbol Qué bonito está este árbol Y sus raíces De allá se ve que cayó Está sequísimo Pero la verdad Imagínense cuántos años Se habrá tenido aquí Entonces vamos a seguir avanzando Para allá Vamos a seguir yendo Para allá amigos Nos dieron San diseño Más o menos Por donde era Donde había Una casita pequeña De unos ancianos Y pues vamos a ir Para ver Qué es lo que podemos encontrar ¿Sale? Así que no perdón detalles Y vámonos a la aventura Aquí vamos Poco a poco Un paso en falso Y podemos caer Bien Pues les digo que Tenemos que tener mucho cuidado Imagínense Está peligroso aquí Tenemos que tener mucho cuidado Porque si está medio Medio Federico Vamos a continuar Y ahorita nos vemos Un poquito más ¿Sale? Vamos Pues bueno amigos Aquí seguimos Y bien Venemos todo ese caminito Todo ese caminito Hemos venido por acá Y la verdad Está muy interesante Empezamos a usar Las varillas de resistencia Ahí abajito Aquí ha sido Donde está Este caminito Y nos han traído Por acá Por acá Nos han ido Trayendo las varillas Miren Miren Aquí así Ahí así nos han traído Las varillas amigos Así es que Vamos a ver A ver Que es lo que podemos encontrar Ay mis varillas No hay que perderlas Porque de vista Si no Vamos a checarle Bueno aquí Vamos a cargar Vamos a poner ahí Y vamos a agarrar El terache Una marca de 70 Una marca de 70 Vamos a ver Ya vi Ahí está Es una moneda Es una moneda Miren Esta es una monedita Esto es Un peso Un peso Un peso a Morelos 1971 Ahí salió A ver Vamos a Vamos a volver A pasar las varillas Vamos a guardar La pieza Guardamos la pieza Aquí están las varillas Vamos a pasarla Sigue marcando Una marca alta 93 Vamos a ver Vamos a ver Si ya salió Vamos a pasarle El pinpointer Otra moneda Otra moneda Amigos Ah vean esto Una moneda De 10 10 centavos Es moneda De 10 centavos Amigos Bien 1959 Esa es una moneda 1959 10 centavos De Benito Juárez Vamos a guardarla Contra el lado Con la otra pieza A ver Sigue marcando Fíjense Fíjense Aquí estaban Dos juntas Vamos a ver ¿Quién no marca? Que parece Falsa ¿Quién no marca? Acérquense Dejen un poco Para allá Para aquel lado Mejor acérquense Porque está haciendo aire No quiero que se vaya a caer La camarita Vamos a ver Vamos a levantar El tacho Ahí Agarramos El pinpointer Una moneda Otra moneda más Amigos Y parece que también Este kilo 20 centavos 20 centavos Y el alcanzado Dos guamazos Ven El alcanzado Dos guamazos Bueno Ni modo Así es esto Amigos Así es que Pues vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a volver A pasar las varillas Pero Vamos a poner la cámara ¿Quién no pagaría Todo esto? Porque si no Después Se nos cae Y en la torre Vamos a guardar La pieza Guardamos La pieza Y vamos a ver No marca nada Vamos a tapar Los hoyos Y Vamos a continuar Amigos Vamos a continuar Y ahorita tenemos Otra marca más Bueno amigos Aquí seguimos Y ya las varillas Nos han traído A otro lugar Bien Aquí así Nos están marcando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pasar El detector de metales Una marca De 76 Marca de 76 Vamos a ver Vamos a ver Ay caray Me pegué Con una rama Y me duele Marca 76 Vamos a ver Vamos a ver Que nos regala La madre tierra Vamos a ver Vamos a meter Vamos a meter El pinpointer Para ver Más o menos Dónde está Aquí está Aquí está Aquí Es una moneda Es una moneda Y Esto no se alcanza A ver Pero Creo que va a ser Un centavo Sí Es un centavo Un centavo Un monograma Mirenlo Jejeje Que chulada Monograma Pero no se alcanza A ver Ni más Un centavo Un monograma La guardamos Con las demás Pies que hemos encontrado Sigue marcando A ver Vamos a ver Sigue marcando Esas chicharritas Que nada me joda Junto a este árbol Hay una marca Vamos a ver Vamos a ver Ya salió Lo que estaba Ya salió Vamos a checarla Ay creo que es una moneda Creo que es una moneda De plata Creo que es una moneda De plata ¿Dónde está? Ahí está bien Creo que es de plata Mirenlo más Mirenlo más Ah no Es una medalla Una medalla amigos Una medalla Esto es una medalla Vean Es una medallita Es un cristito Es una medalla amigos Es una medalla Mirenlo Que hermosa está la medalla Que hermosa está esta medalla Está fantástica Está fantástica amigos Que chulada Que chulada Que hermosa medalla Acabamos de encontrar Mirenla No hombre Es una chulada Está hermosa Está hermosa Vamos a volver a pasar Las varillas Ay que caray Vamos a acomodar Otra de la camarita Ahí Ah la piedrita La piedrita esa Es donde está Sosteniendo el pie Porque El pie de la cámara Porque Como está desnivelado Vamos a Vamos a guardarla Junto con los otros pies Que hemos encontrado Y Vamos a pasar Las varillas Déjenme Subo el pantalón Porque se me olvidó El fajo Nada A ver Vamos a ver Tapamos los hoyos Para allá Para abajo Vamos a ver Ahí se va a caer Tenemos que ponerla En algo Para que siente bien Vean esto Hay una cuchara Hay una cuchara Aquí Lo vamos a agarrar Es una simple cuchara Y esto fue lo que nos trajo Una cuchara Una cuchara Es una cucharita Amigos Es una cucharita Esa se utilizan Para comer Por si no Sabían Pero no parece Que sea de plata Ni nada A ver Vamos a ir a pasar Atrás de las varillas Para allá Vamos a guardar La cucharita La guardamos Esta En donde Van los fierritos Así es que Vamos a poder Pasar las varillas Están dando vuelta Vamos a ver Aquí así Hay otra marca Vamos a ver Hay otra marca ahí Hay otra marca Ahí en ese lugar Vamos a ver Vamos a agarrar Nuestro telache Y nuestro detector De metades Vamos por allá Ahí me está dando Una marca Hay una marca Ahí Una marca Hay que quitar Estas ramas Aquí Miren Una moneda Si Es una moneda Es una moneda Amigos Una monedita Vean Ahí está Ahí está Vienen Esta es una moneda Ahí Justamente aquí Vienen Vean Aquí está Una moneda Veinte centavos Veinte centavos De la pirámide Y Vean Si se alcanza A ver la fecha Si se alcanza A ver la fecha Amigos Ahí está Mil novecientos sesenta y siete Una moneda De veinte centavos Mil novecientos sesenta y siete Ahí está La grita Y Vamos a pasar Otras varillas Ah caray Sigue marcando Sigue marcando Vamos a meter El pinpointer A ver A ver Otra moneda Otra moneda Otra moneda Son cinco Cinco pesos Cinco pesos De la De la Culebra No me acuerdo Cómo se llama Que sacó Creo Vamos a ponerle ahí Vamos a pasar Las varillas Otra vez Ah Sigue marcando Otra moneda Otra moneda Y es otra igual Otra moneda De la serpiente Estas monedas Son de kilo Vamos a ponerla junto Con la otra Otra moneda Ven Es otra moneda Y es una de veinte centavos De la pirámide De mil novecientos cincuenta y cinco Vamos a ponerla ahí Otra moneda Otra moneda Y es otra De la serpiente Ven Es otra moneda De la serpiente Qué hermosa pieza 1980 A ver Otra Otra moneda Miren Una moneda De veinte centavos Veinte centavos Mil novecientos setenta Ven Ahí se alcanza a ver bien Veinte centavos Mil novecientos setenta Ahí está Otra monedita más Para el kilo Uy otra marca Ahí está Ahí está Y Esta es una moneda Parece que es una moneda De Un peso Morelos Mil novecientos setenta y uno Esta moneda Se alcanza a ver la fecha Miren Mil novecientos setenta y uno A ver Aquí está otra Vean Una de veinte centavos A ver Vamos a ponerlas ahí Juntitas Y aquí está otra De la que no podía faltar Miren Doña Josefa Veanla Veanla Que hermosa Doña Josefa De estas monedas Hay millones de ellas A ver Vamos a pasar Ay mis sonido Vamos a pasar Las varillas Y nada Bueno Vamos a tapar el hoyo Vamos a tapar el hoyo Vamos a Vamos a ver A ver A ver a donde nos guían Pero antes Vamos a guardar las monedas No les puedo hablar De tembloroso Tres Seis Siete Ocho monedas Ocho monedas De esas de las de kilo A la bolsa Que chulada A ver No está mandando para allá Para aquel lado A ver Vamos a ver Si está enfocando bien Creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay una marca Aquí así hay una marca Vamos a La indura de la tierra No se pueden Poner mis varillas Vamos a ponerse aquí así Aquí es esta de blanito Para dejar la marca Y Nos está marcando Para aquel lado Nos está marcando Para acá Para este lado Vamos a agarrar El detector Y mi tarachín Tarachón Esto está Impresionante Amigos Uy Vendo cayendo Ahí está la marca Y vamos a ver Marca 98 Vamos a ver Esta es una moneda Creo que es de Veinte centavos Ah caray Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Que rara pieza Ah caray Ah caray Vean esta águila Vean Y creo que está Está chapeada En plata Creo que está Bañada en plata Amigos Miren eso Miren el águila Vean el águila Esa águila Le acabamos de pegar A un gran tesoro Esto es una moneda Muy bonita Son de kilo Pero Esta moneda Tiene algo muy especial Esto es un gran tesorito Pueden Pueden valer hasta Unos Dos mil Tres mil pesos Es un minito Cerrito Estas monedas Vean Porque es una moneda De veinte centavos Está tremulando estoy Veinte centavos Con la águilita De peso De peso De morelos Esta águilita Significa Que esta moneda Es una mula La acabamos de pegar A una moneda Que tal Todas las personas Le llaman Las mentadas Mulas De veinte centavos Esta moneda Es de veinte centavos Pero con la águila De peso De esas son muy escasas Monedas Son muy escasas De monedas Que se hicieron De este condimento Que se hicieron Las águilas De peso Y Esto Le acabamos de pegar A un gran tesoro Amigos Le acabamos de pegar A un gran tesoro De esta monedita Que hermosa moneda La verdad Está hermosísima Y aparte Está como bañada En plata No sé si la habrán usado Como medalla O no sé Vean Porque aquí tiene Esta parte Como soldadura O algo así Posiblemente La usaron como Como medalla O algo así Pero es una medallota Se vio que está enorme Está muy bonita A ver Vamos a volver A pasarle las varillas Vamos a intentar Acomodar la camarita Aquí Vamos a guardar La pieza Sigue marcando Sigue marcando Sigue marcando Esto Se puso Impresionante Miren Aquí Ahí En la pura raíz De ese árbol Me está dando Una marca A ver Vamos a colocar Una piedrita Aquí Y Creo que ya se pudo Vamos a ver Vamos a ver Amigos Vamos a ver Vamos a meterle Un poquito Esta patita Para que Se pueda Parar bien La camarita Ahí está Ahí amigos Ahí Ahí Miren esto Vamos a ver Vamos a ver Tiene piedras Tiene piedras Qué raro Que tenga piedras Amigos Aquí Tiene muchas piedras Sigue ahí Sigue ahí Sigue marcándome ahí Me sigue marcando ahí Ok Escucho algo Escucho algo Como que a ver Rujé algo A ver Ay un alacranzote Un alacrán Tenga cuidado Por poco Y me pica Por poco Y me pica Por poco Y lo agarro Es un tremendo alacrán Muy enorme Está así Está grandote Y por poco Y nos pica Pero ahí ando Sin guantes Amigos Yo sé que me van a regañar Pero ahí Disculpenme La verdad No me gustan los guantes Parece que ya salió Parece que ya salió Vean esto Vean esto Amigos Primero hay que segurar Dónde sale el alacrán Porque Si no Después nos pica Hay que ver Dónde está el alacrán Pero Vean esto Quiero que vean esto Amigos Quiero que vean esto Aquí está Miren Acérquense Acérquense Por favor Acérquense Acérquense Miren esto Miren esto ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron No todavía no Amigos Ahí está Ahí está la monedota Es una monedota Miren Ahí Aquí está Aquí está Es una moneda grande Miren esto Es una tepalcatota Es una tepalcate Es una tepalcate Amigos Hijo de suma Hijo de suma Bien prieta Aquí está 1957 Es una tepalcate Es una tepalcate 1957 Muy buena pieza Muy buena pieza La verdad Valió la pena El susto del alacrán Allá está Una de agreganzotas Y amigos Está grandote Pues escorpión Está enorme Me asustó Pero Lo bueno Que no lo No lo tocamos Si no Si no se haya Llegado a picar Ahí está amigos A ver Vamos a pasarle Las varillas Vamos a pasar Las varillas Otra vez Vamos a guardar La pieza Con las otras Piezas que hemos sacado Acá hay Aquí así A ver Aquí me está Marcando algo No manches Vean esto Hay más de ellas Hay más de ellas Miren Ahí está Otra Aquí Bien A ver Aquí está La pieza Que ya hemos sacado ¿Dónde está? Ahorita saco Pero aquí está Una Aquí mide otra Aquí mide otra Ah pero Ya no quiero Meter la mano Así porque A ver Ah no Allá está Miren Allá De aquí 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 Vean Es una Medalla Una medallita Es una medalla Amigos Es una medalla Vean esto Qué chulada Amigos Qué chulada Qué chulada Qué chulada Hijo de su maíz Es otra igual Es otra moneda Es otra moneda De esas De las De palcates Van tres monedas Y esta medalla Y esta medalla De la virgen A ver Bien Lo que encontramos Aquí Es hermoso Amigos Es hermoso Vean Todo lo que llevamos Aquí lo llevamos En la mochilita Y vean Estas piezas Esas monedas Esas monedas Las encontramos Juntas Abajo De esa raíz Vean Ahí están Las monedas Una Dos Tres monedas Y este Y este Santito Ahí están Amigos Qué hermosas Piezas Acabamos de Encontrar Amigos La acabamos De pegar A un Minintesoro Qué hermosas Piezas Acabamos De Encontrar Amigos Esto Si es Una belleza Una Belleza Amigos Estaban Ahí En ese Hoyo Amigos Ahí Abajo Del árbol Entre la raíz Entre la raíz Ahí estaban Amigos No lo puedo creer No lo puedo creer Amigos Bendito Dios Bendito Dios Amigos Bendito Dios Fíjense Y salió Un alacranzote Parece escorpión Grandototote Grandotote Amigos Pues Posiblemente Era el que Construyaba Esto Vamos A guardarlas Vamos A ver Dónde Estaba El alacranzote Para que Lo miren Para que Tengan Mucho Cuidado No le vamos A hacer Nada De daño Pero Si Queremos Que tengan Mucho Cuidado Cuando Andan En La Búsqueda De Tesoros Porque Todo Eso A veces Puede Ser Puede Ser Malísimo Para cuando Andes Solo No sabes Qué hacer Y pues Quién sabe Llegas Al hospital Con las varillas De la estesia Hemos recuperado Esas piezas Que estuvieron Allá Ocultas Por años Y Bendito Dios Vamos A volver A pasarle El detector A ver Si hay Algo Por ahí Vamos A ver Si No se Aiga Pegando Nada Al Al Talache Nada Vamos A tapar El hoyo Una Levecita Y Vamos A continuar Amigos Vamos A continuar Porque Esto Está De lujo Y está Haciendo Un friego De calor Vamos A continuar Un traído Poco A poquito Las varillas Para acá Amigos Aquí Así Vamos A ver Es Haciendo Muchísima Calor Es Un poco Tarde Pero Aquí Seguimos Y Ya casi No traemos Agua Y eso Que nos traemos De litro Y medio Una marca Esta es una marca Amigos De 70 Una marcación De 70 Esta es una moneda Es una moneda Un peso Un peso Morelos 1975 Un peso Morelos Vamos A Pasarle Las varillas Sigue Marcando Vamos A ver Aquí está Es una moneda Otro peso Otro peso Amigos Otro peso Morelos Vean Y Ya no hay Nada Pues bueno Vamos a continuar Amigos Y Ahorita Nos vemos En una marca Más Salud Sigue Ven Sigue Sigue Sigue